Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. René Sotelo, urólogo-oncólogo de la Universidad del Sur de California. Aquí, en Cake Medicine of USC, estamos comprometidos a brindar atención de alta calidad, ya sea en nuestras instalaciones o desde la comodidad de su casa. Cuando haga una cita de telemedicina, la persona que se la programe le dirá lo que necesita tener a mano para la consulta, pero es posible que siga teniendo preguntas. Para garantizar el mejor resultado, tenga en cuenta los siguientes consejos. Tome el tiempo necesario para aprender a usar la aplicación de videollamadas antes de la cita. Si tiene preguntas, nuestros representantes de conserjería le pueden ayudar a familiarizarse con la aplicación. Pueden ayudarle a corregir los errores de antemano, para que pueda ver y oír claramente a su médico durante la consulta. Es importante que tenga una buena conexión de internet, para reducir el riesgo de malentendidos. Es posible que su médico no se dé cuenta si se corta la conexión. En ese caso, pídale que repita lo que dijo, si es necesario. Encuentra un lugar silencioso, bien iluminado y privado para la cita. Dependiendo del motivo de su consulta, el médico puede pedir examinarlo visualmente, en lugar de hacerle un examen físico. Y por lo tanto, es importante que tenga privacidad. Tratamos que su cita de telemedicina sea lo más parecido posible a una consulta en persona. Al igual que las consultas en nuestros consultorios, es posible que nuestra recepcionista le dé la bienvenida. También es posible que le pida que abone su copago, por lo que debe tener un método de pago a la mano. Después, nuestro personal de enfermería puede hacerle algunas preguntas sobre su historial médico, cualquier cambio en su estado físico, medicamentos, pruebas o resultados de análisis de laboratorio. También esté preparado para compartir esta información con nuestro personal médico y su médico. ¿Ya está listo para ver a su médico? Es posible que entre primero a una sala de espera virtual, pero su médico lo atenderá en breve. No se asuste si nos ve con mascarillas puestas. Si bien no lo estamos atendiendo en persona, estamos trabajando desde nuestros consultorios en Cake Medicine. Queremos garantizar la seguridad de los pacientes, el personal y de nosotros mismos. Si no entiende bien las instrucciones de seguimiento de su médico, pídale que se las aclare. Siempre queremos que se sienta cómodo con la atención y con las instrucciones que reciba. Si después de escuchar estos consejos sigue dudando que una cita de telemedicina sea lo apropiado para usted, comuníquese con la persona que programa las citas para que pueda repasar lo que necesita y hablarle sobre sus opciones. Por favor, cuídese y recuerde que Cake Medicine está a su disposición, en persona y virtualmente. Muchas gracias. Gracias.